En el libro del Génesis, en el capítulo 1 y en el versículo 27, Moisés registró las siguientes palabras. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. El sistema de educación establecido en el Edén tenía como centro a la familia. El primer hombre y la primera mujer recibieron las instrucciones en la escuela de la familia en el más exacto sentido de la palabra. Una escuela de familia establecida con los criterios del Creador. Un hombre y una mujer. En el plan de la educación adaptado a la condición del ser humano después de la caída, Cristo figura como el representante del Padre, como eslabón de unión entre Dios y la humanidad. Él es el gran maestro del ser humano y dispuso que los hombres y las mujeres fueran sus representantes. La familia era la escuela y los dos géneros unidos y complementados serían los maestros. La educación que tenía por centro la familia es la que ha prevalecido a lo largo de la historia hasta nuestros días. Dios ha provisto en cada familia las condiciones más favorables para el desarrollo del carácter. Cualquier otra opción es un modelo educativo que no se corresponde con el plan de Dios y no es sino un experimento que traerá a la humanidad consecuencias no previstas. Adán y a Eva no les fue bien con el experimento de la serpiente. Probar alternativas al plan de Dios no suele ser una buena idea. La torre de Babel trajo confusión de lenguas y construir torres de Babel no traerá otra cosa sino confusión. Los que se separaron de Dios se edificaron ciudades y congregados en ellas se gloriaban del esplendor, el lujo y el vicio que hace de las ciudades de hoy el orgullo del mundo y su maldición. Pero los hombres y las mujeres que se aferran a los principios de la vida establecidos por Dios tienen muchas más opciones de ser plenamente felices. La vida está llena de oportunidades para trabajar, estudiar, meditar, aprender de Dios y enseñar a nuestros hijos los caminos y los planes que Dios tiene para ellos. Planes que tienen trascendencia eterna y como protagonista una vida de amor con el formato establecido por Dios en la creación. Cualquier otra opción es un invento humano. Recuerda que hoy puede ser un gran día. Planteatelo así.